Mi nombre es María Isabel Duque Arpelaez, tengo 15 años de edad, practico el tenis de mesa. Mis aspiraciones es ganar una beca para estudiar en una universidad, ir a unos olímpicos, pero igual hay que seguir trabajando mucho para que se puedan cumplir esos sueños. Pues el tenis de mesa significa mucho para mí porque me ha traído muchas recompensas en la vida, me gané una casa por cuenta del deporte. Néstor Zuluaga sí nos ha apoyado mucho, y no solo en el tenis de mesa, sino también en todos los deportes. Nos ha colaborado no solo a mí, sino a todos los deportistas, con los tiquetes para ir a Medellín, para entrenar con la selección Antioquia. También a mí me apoyó para ir a República Dominicana, con una buena parte económica, y nos ha apoyado para ir a torneos a Medellín, con el transporte. La importancia es mejorar mi nivel competitivo y ganarles a mis rivales más fuertes. Mi sueño lo construyo con Néstor Fernando Zuluaga. Adiós. 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 Adiós.